muy buen día para todos nuevamente nos encontramos en nuestra granja porcina la francia vamos a mostrarles el avance del día de hoy de nuestra genética topping trans los lechoncitos topping trans con la mamá nuestra cerdita laila f1337 acá estamos en la aplicación de lo que es el hierro en nuestros lechones y la marcación de ellos vamos a explicarles todo lo que tiene que ver con la aplicación del hierro y a qué día de haber nacido después de haber nacido se le hace la aplicación de este medicamento tan importante en los lechones bueno nos encontramos aquí con nuestro compañero daniel la persona que está al tanto de acá de los cerditos y estamos con paula la persona que nos va a explicar por qué es bueno aplicarle hierro y a qué días y en qué consiste el hierro en los lechones se aplica normalmente entre el segundo y el quinto día de nacido son los días de más baja de hierro nosotros el medicamento de hierro que aplicamos es que es un hierro muy completo es un hierro que llevamos con el antioxidante y viene ya también con este dispensador de medicina ¿qué hace? ¿qué función tiene esta pistolita? nosotros solamente ponemos la aguja ¿si? ponemos el medicamento y él automáticamente nos dosifica la dosis que tenemos que aplicarle a cada lechón solamente apretamos ya lo vamos ya les voy a enseñar como lo hacemos apretamos y al nosotros soltar dejar de apretar él automáticamente nos carga la siguiente dosis así no nos pasamos de la dosis que debe ser no desperdiciamos vamos a la fija lo que si hay que hacer es que después de utilizar la herramienta la lavamos bien porque se nos puede oxidar la lavamos esa parte de acá la desbaratamos para poder guardarla porque no sabemos que tanto tiempo la volvemos a utilizar después de inyectar el lechón de descargarle la dosis de hierro la marcamos con esta cuchita pues esta es para animales como pueden ver a veces en ningún tipo de daño viene en diferentes colores la marcamos y ya lo que hacemos es que no repetimos dosis no se nos embolata cual sí cual no y ya saben ustedes que tienen la marquita y así mismo con cualquier medicamento que nosotros aplicamos o con cualquier procedimiento que hacemos a los lechones también les quería decir que es muy importante o que es muy buena en la práctica muchas veces cuando nosotros aplicamos medicamento a los lechones ellos de la fuerza de la atención expulsan el medicamento entonces que es muy recomendado como ellos tienen el cuerito nosotros simplemente movemos el cuero hacia arriba puede ser que es más fácil lo movemos aplicamos el medicamento sacamos sin necesidad de soltar soltamos el cuero y que pasa que ya ahí en esta parte el lechón no va a botar el hierro porque la perforación de la rufa va a quedar en otro lugar y pues va a ser tapada por el cuero que movemos o sea que no va a tener expulsión del medicamento cuando terminamos nuestro último lechón nosotros dejamos presionados para que no cargue nuevamente sacamos la medicina de este lugar y ya cuando soltemos ya no va a cargar entonces ya va a ser lo volteamos hacia acá como pueden ver les explico lo destapamos le quitamos la rosta le quitamos el medicamento de acá y ahora si ya lo soltamos listo ok vamos a mostrarles cómo es la forma en la que se debe alzar un lechón para evitar evitar enfermedades evitar también hernias esta es la forma adecuada en la que en momentos de vacunación uno debe estar cargando un cerdito esta es la forma así para evitar las hernias y una mala fuerza que se haga que hagamos nosotros con el lechón y el lechón también la haga en el momento que nosotros la cojamos acá ya terminamos les muestro ya terminamos acá como nos queda dentro del tubo nos va a quedar una dosis que ya venía para la siguiente ya retira el medicamento entonces retiramos la aguja o cambiamos la aguja porque esta es una aguja que ya está infectada ponemos una aguja nueva le vamos a poner una aguja nueva la destapamos es una aguja completamente nueva porque es un medicamento que se va a guardar la ponemos en la parte de acá y le hacemos en la parte del medicamento que ya terminamos vamos a expulsar todo lo que nos quedó acá en el tubo como pueden ver de ahí lo expulsamos hasta que ya no nos quede absolutamente nada y así nos desperdiciamos y ahora sí podemos cambiar la aguja botarla y desbaratarla y ponerla a la boca entonces se pueden botar las agujas que utilizamos por cada las agujas es muy importante tratamiento ¿cómo se llama este tarrito? ¿cómo se le dice? el tarrito rojo de espachos contenedor biológico de agujas atufadas así es como pueden ver muy práctico en esta parte echamos todo lo que son los desperdicios que utilizamos en medicamentos a nuestros cerditos bueno acá van todas las agujas siempre las agujas en estos tarritos nunca se echan con la tapita entonces ¿qué hacemos? obviamente con esta tapa puesta siempre con la tapa puesta nunca se le quita uno le quita le pone la agujita y quita la tapita solamente que la desape para que viéramos que es que está donde nosotros botamos las agujas que ya son completamente desechadas las tapitas y se echan en otra parte bueno lo que se hace con estas cositas es que uno lo mete le pasa por acá estando obviamente el tarro tapado le hace compresión hacia acá y la agujita ya cae en la parte de abajo y ya espérenme que esto está muy lleno de medicamentos también este tarrito es más conocido como el guardián ¿si? donde se echan todos los desperdicios ahí podemos ver como nos explicó Paula y en la forma para nosotros meter la tapita esa parte de la tapa no tenemos inducidad de manipular la puja sola la metemos lo corremos hacia acá levantamos esa tapita y ya la otra puja está en la parte de adentro del resto ok bueno la otra parte importante ¿a qué edad? ¿qué día se le hace la aplicación del hierro a los lechones? como les expliqué inicialmente la aplicación del hierro se les hace principalmente principalmente entre las 24 horas de nacido y el quinto día que son las principales bajas de hierro que tiene el lechón es muy importante que tratemos de no pasarnos eso muchas veces se nos olvidó o teníamos la medicina pero resulta que se nos dañó cuando la íbamos a aplicar o no nos llegó el día que la tenemos que aplicar a los lechones se la aplicamos el día siguiente o pues cuando ya podamos pero es muy importante que tratemos de no pasarnos porque es una fuente muy importante para desarrollar los lechones bueno eso es todo por el momento espero que les haya servido el video y bueno no olviden suscribirse en nuestras páginas somos Granja Porcina La Francia Gracias 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 Gracias